... Cerramos hoy con una jornada muy emotiva. Parte de nuestras funciones tienen que ver con distinguir aquellas personas que merecen de un reconocimiento por parte de quienes nos toca circunstancialmente están en esta representación. Y hoy tuvimos la posibilidad de poder hacerlo con un gran deportista de Merlo como lo es Walter Piccolo. También se hizo un profundo trabajo de investigación respecto del barrio Rivadavia, ya en el festejo de sus 50 años y posteriormente ahora festejos que se vienen durante el mes de enero. Se viene también el reconocimiento a aquellos jóvenes que se destacaron en los Juegos Olímpicos Juveniles y un emotivo reconocimiento que va a devenir una placa que se va a colocar en la Plaza Malvinas Argentinas a aquellos merlenses que fueron tripulantes del crucero Ara General Belgrano. Este año tuvo muchos aspectos positivos. Los concejales trabajaron mucho en las comisiones. Nosotros ampliamos un 50% la cantidad de comisiones que trabajan en el consejo. Todos los proyectos son girados a las respectivas comisiones, son debatidos, analizados. Y a posteriori vienen a la votación en general aquí al recinto. La responsabilidad que ha demostrado la oposición en general, como ha sido el bloque Cambiemos, el bloque Frente Renovador, que se han expresado, han expresado sus ideas a favor y en contra y han debatido en las comisiones. Pero no así todos los concejales. Hubo alguna, la verdad que deshonrosa excepción, que han apelado a la mentira, al golpe bajo e intentar alterar el orden de las sesiones. Así que mi deseo es que ojalá que el año que viene tengamos un gran 2019 para todos los merlenses y por ende los bonaerenses y los argentinos.